En el barrio Carraguagua hay un solar Allí vive una mulata que tiene muchas sanduncas Que cuando llega la rumba, el quinto y el tumbador Los rumberos gritan, ya llegó María Alao, María Alao María Alao, cuenca María Alao, cuenca La rumba ya no es como ayer María Alao, cuenca Mi vecina Marita María Alao, cuenca Como baila la rubita María Alao, cuenca Acá mancher y hacer eco María Alao, cuenca Rico María Alao, cuenca 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 Marijita, a ti te zumba Marijala, oh, cuenta Ay, cuenta, cuenta, María Marijala, oh, cuenta Si los números me llaman Marijala, oh, cuenta